¡Ay, Dudu! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dudu! ¡Con los perritos chiquitinos, ¿verdad? ¡Con esmeraldas! ¡Uy, qué perrillo más lindo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Mirudu! ¡Mirudu, pobrecito! ¡Al alto! ¡Tismón! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ay, gato, gato! ¡Pobrecito, mi Dudu! ¡Ay, mi niño! ¡Ey! ¡Ay, mi Dudu! ¡Mi niño! ¡Pobrecito! ¡Ay! Ahora lo vamos a sacar de aquí un ratito, ¿verdad, mi amor? Está ya mareado de tantos perros chicos. ¡Ay, de a cien! ¡ nibistan! ¡Martí, de a cien! ¡Ay, de a cien! ¡Ay! ¡Ay, de a cien! Gracias.